En la preparación de fenostaleína se emplea el ácido paratoleno sulfónico como catalizador de la reacción entre el fenol y el anídrido octálico. Ocurre bajo condiciones de reflujo, favoreciendo el prolongado tiempo de reacción a una temperatura constante y evitando la evaporación excesiva de la mezcla. Para aislar el indicador de los subproductos se realiza una extracción líquido-líquido empleando como solvente el diclorometano. Después se realiza una extracción ácido-base donde el producto reacciona con una base para dar la sal correspondiente y por último la sal reacciona con un ácido. ¡Suscríbete al canal! Se realiza un montaje de reflujo en la campana de extracción utilizando un baño de aceite a 150 grados centígrados y la temperatura se controla usando un multímetro con termocupla. La mezcla de reacción se calienta durante dos horas con agitación magnética. Transcurrida las dos horas, la mezcla se enfría manteniendo la agitación. Luego se añaden 10 mililitros de agua y 10 mililitros de diclorometano. La mezcla de reacción se transfiere al embudo de decantación y se transfiere la fase orgánica a un vaso de precipitados de 50 mililitros. La mezcla de la temperatura se centra y la necesidad de la temperatura se presenta para que el producto reacción sin las cosas. La mezcla de reacción se centra y se encadeniza a un cifrá. El producto reacción se centra y 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 se centra. Se adicionan 10 ml de diclorometano a la fase acuosa y se separa la fase orgánica en el mismo vaso de precipitados. La fase orgánica se transfiere nuevamente al embudo de decantación vacío y se adicionan 5 ml de hidróxido de sodio 2 molar. El embudo se agita hasta que el color rosado desaparezca. Se adicionan 10 ml de agua para diluir el extracto y se separa la fase orgánica. Se retira la fase acuosa por la parte superior del embudo de decantación vacío. Se adicionan 5 ml de ácido clorhídrico 2 molar a la solución acuosa para aislar la fenostaleína. Para poder cuantificar la fenostaleína se realiza una filtración al vacío utilizando un crisol filtrante junto con un papel filtro previamente pesado. Se adicionan 10 ml de agua para diluir el 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 agua y se separa la fuerza agitada. Gracias por ver el video. Por último, se realizan pruebas cualitativas al producto obtenido, empleando una sustancia ácida y una básica para comprobar su comportamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.